que ayer fue la coronación en el estadio Romelio Martínez de la reina del carnaval, María Margarita Díez Granados Guerlain que reafirma la autoridad como la soberana de este carnaval y da inicio a estos cuatro días, los cuatro días más felices de Barranquilla el espectáculo hizo un homenaje a las tres etnias que forman nuestra herencia carnavalera la puesta en escena de trietnia, nombre del show, fue dirigida por la coreógrafa la coreógrafa Mónica Lindo, quien ideó siete escenas en las que tomó el papel de heroína para detener el ejército del silencio ¿Saben cuántos bailarines en escena tenía María Margarita? 600 600 bailarines Imagínense para planear todo eso, cuántos ensayos tuvieron De la reina de Barranquilla, o sea, se ha tomado siempre una importancia Es una dimensión Del carnaval y es algo ya que se está llevando a una magnitud Claro, y no por eso el diario Lerardo titulaba eso precisamente Una reina del carnaval con luz imperial, porque fue todo un imperio, ¿no? Lo que representa esta coronación 95% de la capacidad hotelera está full en Barranquilla Solo 5% de camas en hoteles de la capital del departamento del Atlántico Porque esta fiesta cada vez toma más fuerza para el país Y también mucha gente que viene al extranjero a disfrutar del carnaval de Barranquilla Por sus cloridos, por sus paradas, por sus comparsas Porque realmente es algo muy interesante Y no se imaginan lo que representa para una niña barranquillera Ser la reina del carnaval Es todo, todo una tradición Es una niña de sociedad, de familia Tiene en sus hombros una responsabilidad inmensa Porque no para de bailar, de verdad que es impresionante Durante todos los días del carnaval no para de bailar